Sin más de política, en Colombia, Nicolás Petro Burgos, el hijo del presidente Gustavo Petro, fue imputado ayer por la Fiscalía General por los delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, mientras su ex esposa, Daisuri Vázquez Castro, fue acusada de lavado de dinero y violación de datos personales. Ambos rechazaron los cargos en esta primera audiencia, aunque declararon que van a colaborar con la justicia. Sin embargo, el caso de Petro Burgos es complicado porque su expareja habría entregado a la Fiscalía un celular donde existe la triangulación de contactos, llamadas y chats para recibir sobornos millonarios por parte del ex narcotraficante identificado como el hombre Malboro y del turco Ilzaka.